Cervezas y un hotel de dos estrellas sobre tus labios Te pregunté por qué me contestaste No hablemos tanto, yo quiero saber ¿A qué sabe el pecado? Descubriré en tu piel que ya no es tarde y nunca es temprano Salir al mundo cuando ya no quede nadie más Oír el eco de tu risa en toda la ciudad Podríamos volvernos a encontrar en otra vida, en una nueva realidad Y ya sabrías de nuestros días Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar Es el principio del gran final Si llega el frío ven Que me refugiaré entre tus piernas Enséñame a leer Tu cuerpo en braille si estamos a ciegas No quiero saber Lo que pasa ahí afuera Me volveré a perder El último minuto en la tierra No habrá promesas ni un mañana Nunca habrá un error Si con mirar nos derretimos todo alrededor Podríamos volvernos a encontrar en otra vida, en una nueva realidad Y ya sabrías de nuestros días Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar Es tu mirar, tu manera de hablar Y el morderte los labios cada vez que vuelvo a entrar Podríamos volvernos a encontrar en otra vida, en otra vida Volvernos a encontrar en otra vida, en una nueva realidad Y ya sabrías de nuestros días Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar Es el principio del gran final Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar Es una parada temporal, es una supernova a punto de estallar Es una parada temporal, es una supernova a punto de estallar